¿Valoran los votantes del Partido Popular mejor a Santiago Abascal que a Pablo Casado? Pues parece ser que sí. Así al menos lo confirma hoy el diario El Mundo al publicar un artículo en el que se hace eco de los sondeos internos que maneja el propio partido de Santiago Abascal. Algunos sondeos del Partido Popular recogen que Vox lograría menos de un 5% en las elecciones del 4M en Madrid. Pero en la formación de Santiago Abascal no tienen ninguna duda de que el partido logrará un buen resultado en las elecciones autonómica, siguiendo así con su crecimiento a nivel nacional. La tranquilidad de Vox se debe a que los sondeos internos que maneja el partido confirman que los votantes del Partido Popular dan una nota de un 6,7% a Santiago Abascal. Mientras que a Pablo Casado le dan una nota de 5,1%, siendo este un factor clave a la hora de elecciones nacionales. Valoran mejor a Santiago Abascal que a Pablo Casado, y eso nos confirma que vamos por el buen camino, señalan desde Vox. La estrategia de Vox ha cambiado en las últimas semanas. El partido ha pasado de centrar sus ataques en el Partido Popular a prácticamente ignorar a la formación de Pablo Casado. El motivo, los votantes valoran más que Vox plantea cara a la izquierda y ahora también a Ciudadanos, un partido moribundo cuyos votantes podrían pasarse a Vox.